¿Qué pasa? Charito. Por favor. ¿Sabías algo de mi auto? Charito. Ay, Charito. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bien, Ignacio, acabo de hablar con los bomberos y me dicen que no han encontrado el cuerpo de Otto. Otto, lo que sí encontraron fue a un equipo de sonido completamente quemado. ¿Entiendes? ¿Qué tengo que entender? Cuando llegamos, escuchamos un llanto y ellos dicen que encontraron un equipo quemado. Vámonos, Ignacio, antes que la policía empiece a hacer preguntas. Sí. ¿Qué pasa? Otto, era una grabación. Sí, estoy seguro. Desgraciado. ¿Te estás divirtiendo tanto como yo? Dime, Nachito, ¿no sientes que esto ya lo viviste? ¿Cómo pasó? ¡No, no, no! ¡Ladio! ¡Ladio, no! ¡Ladio! ¡Ladio, no! ¡Ladio, no! ¡Ladio, no! ¡Ladio, no! ¡Ladio, no! ¿Tú quemaste mi restaurante? ¿Yo? ¿Cuándo? Devuélveme a mi hijo. ¿Para qué? Si le encanta estar con su tía, Claudia. Por cierto, Otito te manda saludos. ¿Oto? ¿Oto está bien? No, Charito. Gladys, tienes que ser fuerte. Señora, acaba de llamar al señor de Prado. Dice que todo lo que le contó era mentira. Ay, gracias al cielo. Ay, porque Raúl es así. Charito, por favor, ¿qué me vas a decir? Es mejor que ni siquiera lo sepa, Gladys. Tranquilita. ¿Por qué se llevan a mí, Otito? Todo va a estar bien. ¿Por qué ese chuchu de veneno me lo quitó? Tranquilita, todo va a estar bien. ¿Por qué, hermanos? Charito, por favor, ¿qué tal? Me di cuenta que Otito vale mucho más que un millón de dólares. No me vas a decir que no estás de acuerdo conmigo. Así que decidí sacarle un poco más de provecho a tu lindo hijito. ¿Y ahora qué quieres? Quiero tantas cosas, pero me conformo con una sola. ¡Habla de una vez! ¿Te acuerdas del regalo que te hice? Pues bien, lo quiero de vuelta. Te llaman un ratito para darte los detalles. ¿Qué te dijo que quiere? Quiere todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.